Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. A veces verdaderamente es algo enternecedor, por decirle de alguna forma, las ganas que tienen algunos chavos que en contra de todas las malas condiciones están practicando deporte, ya sea por la pasión, ya sea porque les gusta, ya sea por distracción, pero finalmente en este deporte, particularmente en básquetbol, destacan unos niños que son de la etnia tricky, que juegan de una manera muy especial. Vea de verdad el esfuerzo. Cuando somos niños estamos llenos de ilusiones, siempre queremos ganar y eso lleva consigo la idea de algo grandioso en nuestras vidas. Queremos ser campeones. El básquetbol es uno de los deportes más populares y el de mayor acceso, ya que existen muchas canchas de básquetbol en nuestro país, más que de cualquier otro deporte. Jugar profesionalmente. Puedes llegar a jugar a nivel profesional. Pues llegar a jugar a nivel universitario y después a la profesional, si se puede. Ser profesional. Sí, hacer una mejor persona en todo. Pues en la universidad, en las becas y todo eso, y pues hacer mejor persona, hacer ejercicio y todo eso. Sí, porque te ayuda el acondicionamiento físico, haces ejercicio, te diviertes. Fomentar el deporte, que no tengan malas influencias y crearles una disciplina. Se forman un carácter, un carácter que en un momento va a ayudar para más adelante. Y siempre les he indicado que tienen que estudiar, ser profesionistas. Creo que tú lo sabes, tú eres profesionista. Y todos los que han entrenado desde pequeños o ya son de tu edad, creo que los que van contigo todos son profesionistas. Y así como ellos, hay unos niños pertenecientes a un pueblo indígena, los Triquis. La mayoría son habitantes de la comunidad de Río Venado de la Sierra Mixteca de Oaxaca. Y practicando el básquetbol, han alcanzado muchos logros. El más reciente fue jugar en el torneo organizado por la Liga de Básquetbol Juvenil de Estados Unidos, el cual se jugó en Miami, Florida. Los niños tuvieron la oportunidad de enfrentarse a equipos de todo el mundo, Puerto Rico y Estados Unidos, donde el nivel es el más fuerte. Pero había una diferencia entre todos los equipos participantes. Y era el calzado. Estos niños Triquis están acostumbrados a entrenar sin zapatos. En el juego contra Puerto Rico, jugaron con tenis. Y esto marcó una diferencia. El siguiente partido contra Atlanta, lo jugaron descalzos y algo sucedió. Las canazas empezaron a sumarse, los dribles fueron más ágiles y los pases más precisos. Demostrando así que un par de tenis no son necesarios. Sorprendiendo y ganando la simpatía de toda la gente del torneo de básquetbol. El equipo Triqui no resultó campeón. Pero sucedieron cosas que nunca imaginaron. Viajar en un avión, conocer otro país, conocer Disneyland y lo más importante. Aprender que como eres en la duela, eres en la vida. Para Grupo Imagen Multimedia, Jaime del Valle. ¡Tus Pistole de empezar el día! Suscríbete a nuestro canal de YouTube para que siempre estés informado de las últimas noticias de México y el mundo. Empieza ahora mismo, dándole clic a estos videos.